Hola, soy Noé, soy la administradora de Blog de Noé, y como todos los años, pues, bueno, todos los años, solamente lo hice el año pasado, pero en mi vlog lo llevo haciendo hace bastante, y es mostrar así mi estantería en manga, y esta vez lo voy a hacer en modo vídeo. Bueno, pues aquí tenemos mi, bueno, el sitio donde trabajo siempre, el ordenador, y aquí al lado tengo los mangas, que por cierto no se ve nada, voy a hacer de la luz. A ver, es así, se ve mucho mejor. Y no, pero aquí tengo algunos de los frizos tenis, con mi, en plan joyero de Berufi, hecho de Hama, y mi chape de BB. Con los tomo, aquí de la colección igual que de Goz, Seven Days, Nana, Kurositsugi, aquí tomo suelto, ataque a los titanes, y blus, blus. Si los tengo aquí apilados encima de la mesa, no tengo sitio para guardarlos. Bueno, la estantería de aquí arriba es la estantería de One Piece, donde tengo todos mis tomos. La verdad es que los tengo muy, muy mal, porque me falta casi la mitad, pero bueno. Y las figuritas por aquí, de Italia. Tengo los países de la Alianza, pero bueno, me faltan cuantos. Si seguimos por aquí, pues tenemos algunos postres de mi cantante preferido, y un postre de Rimón. Y por aquí tenemos los mangas de Eureka Seven, Another, los tomos que me faltan, y los tengo aquí separados de Prince of Tenis. Recuerdo tal vez su gracioso de Luffy. Y los tomos de Katekyo Hitman Rimón. Si seguimos por aquí, tenemos esta estantería, donde tengo ahí mi pelucha de Hidara y los cananimals. Y los tomos de Gintama, algunos de Naruto y algunos de R-Serk. Como igual que también mi Sonen Yang y mi Dan, ¿no? Ahí al lado. Por aquí abajo tengo los libros de Harry Potter, que no se ve nada. Los libros de Harry Potter, en Code Geass, Gantt, y algunos tomos sueltos, como Hideoo, El secreto de Ai y Hakaiyo. Y por aquí abajo tengo un tomo de Juego de Tronos, bueno, un libro de Juego de Tronos y mi pelucha de Luffy, que no se ve absolutamente nada. Y en la otra estantería, tengo ya todas mis figuritas. Sí, por aquí abunda mucho One Piece y nada más. Y por cierto, no asustéis de la crieta del fondo, porque mi casa está un poquillo más últimamente. Y nada, eso es todo. Espero que haya gustado y ya me diréis vosotros cómo puedo dejar mi habitación de alguna forma para ahorrar espacio, porque es que no tengo espacio para meter más mangas. Es que no tengo espacio físico. Bueno, nada, muchas gracias por verlo. Bye, bye. 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 Gracias.